Bueno, ¿qué pasa? Ya nos hemos vuelto a juntar, ¿no? Sí, tío. ¿Qué frío haces, eh? Estamos a unos 2 grados. Madre mía. Y nada, hemos cargado el terreno, que ahora veréis el terreno por donde vamos. Vamos a echar una sesioncita de barbo, invernal completamente, con las primeras heladas de diciembre. Y vamos a ver qué tal será, a ver si quieren dar la cara ya por fin estos cabrones, ¿no? A ver, tío, se ve lo suyo, eh. Sí, hombre. Ahora con mal tiempo, ¿cómo viene y tal? Hemos madrugado. Es lo que dicen, ¿no? Que los barbos pegan con mal tiempo, ¿no? Con mal tiempo. Con mal tiempo venimos. Viene mal tiempo, viene niebla, viene lluvia, va a hacer sol, pero va a hacer frío. Y aire. Así que nada, os lo iremos contando si sale algo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos al amigo, que es lo que toca ahí de copiloto, abriendo puertas. Porque el camino es largo y fastidiado, mírale, mírale, cómo le cuesta tocar el hierro. Será que más de fresquete. Jajajajaja. A sitio precioso, la de esa extremeña, como veis, por un tiempo que pinta bueno, ¿eh? Pinta bueno. Bueno, pues aquí tenéis el sitio donde nos vamos a poner. Aquí al resguardo de una reculita. Con esta preciosa sierra en el horizonte. Como veis, hace mucho viento. Está nublado. Pero tenemos aquí una... Tenemos aquí refugio. Podéis poner el bibi. Y aquí ponéis las cañitas. Como veis, un sitio precioso. Bueno, pues estamos aquí listos para la siesta. ¿Qué te parece? Este ya no se va a mover aquí todo el día. He salido de trabajar a las 6 de la mañana. Lo que he tardado en ducharme, llenar la nevera y cargarla en el coche, hemos salido para acá. Aquí estoy de empalme. La tienda montada. Hemos almorzado. Las cañas están bien metidas. Al otro parecer, los de los peces. Hace un frío del carajo. Las cosas como son. Un viento de cara. No hemos podido grabar nada de momento. Porque hace un viento que... Es criminal. Y nada, vamos a ver si nos echamos un ratito. Que ya hemos comido. Estos aires son buenos para los cutings. No salen a ruas. Sí, de luego. Un poco los esquimales. Estos no van a salir más. Vamos a ver. Así que nada. Vamos a ver si nos echamos un ratito. La verdad es que sí. Luego ya con la estufita. Para esta noche. Pues mira el viento que hace. Y una picadita. Antes de cerrar. Estamos teniendo una noche fría. ¡Qué cojones! Así es de invierno. En la Siberia extremeña. Mira, corta la fría. Ahí del cuadrame. Hostia. 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 Se ha subido arriba, ¿no? Con esos carpas. Bueno, está bien. Ahí salió. Ahí salió. Vamos. Ahí está. Bueno. No es muy grande. Pero está bien. Una bonita. La bonita de cangrego. Arriba. Bueno vamos a echar una caña que ha picado ahora, os voy a enseñar como estamos pescando Vamos a tirar una cañita, un tico cangrejo de rio, es la bola que estamos utilizando, es el nuevo hog bite de carvail y como estáis viendo a ver, hemos metido, este es el montaje, ah perdón no lo he estado viendo, hemos metido, que esto hay que decirlo, en el mismo bote, hemos metido los popas con los bolis, para no tener que llevar dos gotes, porque nosotros reducimos al máximo. La carpa que nos ha picado antes, vamos a echar la caña antes de cenar, vamos a cambiar el montaje, se puede dejar el mismo boli verdad, porque como ves el boli está perfecto después de haber sacado la carpa y todo. No está muy malo. Está de lujo. No está muy malo. Y la verdad es que sigue estando duro eh. Son bolas duras, pues son bolas de anzuelos, pero siempre teniendo en cuenta que son solubles, o sea que estás a largo plazo, tienes en cuenta que se van a deshacer. Pero un día te lo está aguantando perfectamente. Nos permiten pescar perfectamente del tirón, sin comerte la cabeza un tiempo bastante largo eh. Montaje normal normal. Está todo perfecto. Bien puesto. Aquí con la máquina, eso sí, tengo ventaja. Tengo el nuevo Carpio, que es una máquina de verdad. A mí me tiene enamorado la verdad. El señor Juanjo está encantado con el barco, con sonda GPS. Es una puta pasada. Primero le metemos el cebo, el montaje, cierra la tolva, la tolva de derecha, se le coloca ahí el montaje. Y ahora el cebao que hemos preparado esta mañana, a base de boilies, triturados, semillas, y ahora, vaya a ver, esto es lo más importante. Boilies solo. Ve, lo va a echar ahí. Estas son las mismas golas de... Hostia, todos tenemos aquí la pala. Bueno, tampoco he echado mucho. Un poquito. No solemos echar mucho, porque estamos en un equilibrio. Si echamos mucho, se le trae la carpa. Si traes poco, puede ser que venga más el barco. Y ahí andamos. Por eso no estamos echando mucho. Si echamos mucho, desde luego, la carpa aquí. A la carpa le encanta este aroma. Y estamos por eso. Ese es el equilibrio. Entre echar poco, para que vengan los peces, evidentemente, pues estamos en invierno y hay que echarle aroma. Vamos a colocar el barco ahí. Sin luces, eh. Vais sin luces. A ver. No estoy ligado adelante. Esta. La caña preparada. Y ya está. Esta es la clave. Como hemos marcado, esta mañana hemos marcado los puntos. GPS. Esta es la tercera caña. La seleccionamos con el GPS. Y para adelante. Automático. Y el barco se va ahí solo con la luz de... Ahí va. No se aprecia, pero solo va con la luz de encendido. Ahí va. Apagado. Y aquí, con el avivado automático, va el barco marcando todo el punto. Las tenemos metidas en la recura. Tenemos una recura al pantano. Alúmbrame y mira la postura que tengo tirando la caña. Mira. La comodidad es que tiene el barco. Ya ves. Y llega al punto, que ahora lo veréis. Cuando llega al punto, se para, abre la tolva. Y luego le dices que venga. Y viene solo. Veis. Estamos en una recura. Hemos elegido una recura que... Que está muy... Muy... Muy plana. Muy... Sin... Sin plantas acuáticas. Aquí... Este envase suele ver muchas plantas acuáticas. Y la verdad es que estamos... Estamos pescando así. Y así está. Mira. Así lanza aquí el... El macho a las cañas. Mira cómo lanza las cañas. Y la mente. Siempre importante. Abrir el picaz. Para no meter memoria a los hilos. Jeje. Porque lo cómodo es quedar el carrete cerrado. Y poner el baitrunner. Pero eso estáis metiendo más vueltas al hilo. Si ya de por sí coge memoria de no lanzar la caña. Eh... Importante. Yo creo que eso se puede hacer. Si ponéis el aparato este que tiene Reggie Monkey de... De esto. O como veis. Si tenéis el navegador. Pues ya me contarás. Así se está yendo. Y el barco... Suponemos que está por allí. Luego si no lo cogeremos de la presa. Y la hamburguesita que nos va a comer esta noche. A ver. Qué rica. ¿Ves? 3,4. ¿Cuánto está? 75 metros ahora mismo. Marcando aquí. La distancia. 75 metros. 80. Ya pitó. Ya pitó. Ya ha llegado a su sitio. Lo único que tienes que hacer es abrir la compuerta. Pulsa la tolva. Pulsa. Recupera hilo. Ahí estamos. Y luego... Buscamos la opción de la casa. Cero. Siempre como casa. Cero. Y para casa. Y aquí iremos viendo como va bajando la distancia hasta la orilla. Soltamos la otra carga. A mi me gusta soltarla cuando viene el barco para acá. Esa manchita son la carga anterior que está cayendo. Esa manchita son la carga anterior que está cayendo. No son ni peces ni nada. ¿Ves como va viniendo el barco para atrás? Va bajando la distancia. Esa. No sabe dónde está la orilla. Pero tú le has puesto un punto aquí cerca de la orilla. Entonces tú le mandas del punto 1 que es donde has dejado la caña. Al punto 2 que es donde está marcado la orilla. Y viene solo el barco. Y no has metido luces. Ni has hecho nada. Mientras tanto pues contensa la caña. Y bueno es una forma cómoda. Pescar en grandes embalses como este. Pues no te queda otra. Porque estamos pescando pues a 100 metros. Con caña de 10 pies. En este caso. Pues no vas a llegar. Entonces bueno pues son las formas que nos ayudan. Mirad. Aquí como veis el barco. Va viniendo. Está a 30 metros. ¿Veis? Sin haber tocado el mando. 25 metros. Ya se le escucha por allí. Espérate mira. Algo ver si quiere. Y le voy a dar las luces. Desaprecio. Ahí está el barco. Acaba de dar las luces. Las puedo apagar. Ya desaparece el barco. Da igual porque llega. El barco llega a la orilla. Donde hayas marcado el punto. Ahí llega. Ahí va el barco. Ya ha pitado. Que ha llegado a su casa. Y ahora ya trae el barco. Y lo importante es eso. No gasta ni luces. No gasta batería en luces. Ni nada. No. Fíjate. Ya aquí ya en la orilla. Pues ya se recoge. Ya está. Las nuevas tecnologías. Bueno. Bueno. Pues esto es un invento. En la hora de cena. Que hemos descubierto. Aún yo no tengo nada para abrirlo. ¿Cómo lo vas a calentar a la cena? Vamos a ver. Vamos a hacer una barbacoa. Esto se llama barbacoa de un solo uso. Barbacoa instantánea. Instantánea. O barbacoa de un solo uso. Esto lo hemos descubierto hace poco. Ha sido el invento de este invierno. Nos vamos a comentar como lo hemos descubierto. Pero ha sido una forma un poco cómica. El caso es que va de lujo. De un baquetetada. Tengo que decir lo que se ha hecho el viento. Si. Se ha hecho el viento. Entonces nos permite estar aquí de lujo. Vamos a hacer una barbacoa pequeñita. Sin ensuciar nada. Incluso la sensación. Sin quemar nada. Esto consta de un molde metálico. Desechable. Una parrilla metálica. Y un sobrecito. Con su carbón. Las instrucciones pone. Prende en las cuatro esquinas. Lo dejas media hora. Y ya se puede echar la carne. Directamente. Como veis es limpio. No deja residuos. No hacemos fuego en el campo. O bueno. Hacemos fuego pero preparado. Se empieza a prender. Eso va prendiendo. El carbón que tiene dentro. Y luego queda la parrilla. Preparado. Para hacer. Que ahora os diremos. Vamos a hacer una hamburguesita esta noche. Esto es un invento. La primera noche toca la hamburguesa. Limpio. Sencillo. Es picar. Y está mucho mejor la carne a la brasa. Que a la sartén. Vamos. Donde va a parar. Las cosas como son. Te ahorras. Te ahorras. Ni quema leña de la gente. Ni nada de nada. Y sin hacer fuego en el campo. Ni dejar el suelo residuo. Bueno. Hay mucha gente. Que parece que como le motiva a hacer mal. Pero ya se lo. No se puede hacer fuego en el campo. Ya se lo miras por la forma de trabajar. Ya te estás ahorrando. Solamente con eso. El tener que limpiar la sartén. Y el infiernillo que le salpica. El infiernillo. Sobre todo la cocina. No es para estar todos los días haciendo esto. Pero al final. Cuando nos reunimos. Que nos reunimos poco a poco. Pues merece la pena. Bueno. Estas son las cenas ligeras que nos hacemos los de Trujillo. ¿Verdad? No tenemos mesa. Bueno. Como veis. Ha estado en el fuego media hora. Ya se ha apagado el fuego. Entonces están las. Las brasas. Nada más que preparar. Como veis. Todo limpio. Sin dejar residuo. Aquí vamos a hacer. Vamos a preparar los costillares. Hay. Fracciones de. Qué calidad. De pista ¿eh? Con unas. Brontosaurio. Tranquilamente. Ahora nos vamos a hacer un vasito de vino. Se nos queda. La barrocuada. Claro justo. Estas son las cenitas ligeras que nos colocamos en el pantano, como podéis ver, la estufita y no pasemos nada de frío. Descensón. Va a descensar la caña. Mira, mira, mira cómo es tensa. Vamos a por ella. Una picadita, ¿no, Manute? ¡Hostia! Ya más, descensón. Descensón. Se ha venido aquí algunas veces que se vienen a la orilla. Bueno, pues. Tasturita nocturna. Cangrejo de río. Ahí lo tiene. Quítale pavo. Qué bonito, tío. Bueno, nuevo récord barbo, ¿no? No lo hemos pesado, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Vaya bicharraco, tú. Hostia, qué bueno. Vete por la cuna. Vamos a por la cuna, venga. Bueno, pues acaba de asomar un barbete. Un señor barbete. Mira, mira, mira. Mira lo que acaba de salir. Mira lo que acaba de salir. Toma ya. La cangreja de río. Enamoradito de esa bola, tío. Qué pasada. Ya es el segundo, ¿eh? Ya es el segundo barbo. Ahí esa bola. Vamos a tirar las cañas. Que la noche es muy larga. Muy bien. Muy bien. пosc começar. Pues es. Y está Dios. La cangreja de río. Es el segundo... Bueno, vamos a hacer un alto en la pesca, os queremos enseñar también otras riquezas que tiene este paraje, el famoso dolmen de Valdecaballero, un enterramiento prehistórico y ahora lo vais a ver, un reflejo del pantano, y aquí tenéis, este era el pasillo por donde se entraba, era como una especie de cementerio, donde enterraban sus muertos, los antepasados. Chulo, que pizarra más grande, ahí lo tenéis, el dolmen de Valdecaballero. Bueno, pues nada, enseñamos aquí el fantástico misil que ha sacado aquí el Amigos Majos a primera hora de la mañana, ¿verdad? La mañanita, con su nieblita ahí, que guay, que guapo. ¿Cómo ha sido la picada y eso? Bueno, con la picada del barbo, bueno, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, que no sabes en realidad, ¿esto qué es? Hasta que bueno, ya decís, destirada la caña, y claro, acaba saliendo esto. Pero está muy bien, un barbete muy bonito. Bueno, ha salido con bolas, pues sí. Con la bola de cangrejo de río, que la verdad es que nos está sorprendiendo bastante. Estamos en un pantano donde la media de las carpas no es muy grande, hay barbetes también. Y la verdad es que la media que hemos tenido ha sido muy buena. Sí. Estábamos hablando de carpas de entre 8, 7, han salido algunas con dos cifras, no muy grandes, pero bueno, está bien, está bien, para probar las bolas y tal, ¿verdad? No, la verdad es que los jugos ahí han sido... Y están yendo todas bien. Sí, sí, sí. Porque hemos sacado peces con las 4. Hasta un Lucio ha salido con... Sí. Un Lucio pequeñino ha salido con una bola, ¿sabes? Con el papá. La verdad es que está bastante bien. Vamos a continuar. Vamos a darle suelta al pez. ¡Vamos, amigo! Últimas palabras, hasta que la recuperas. Para que siga creciendo, ¿no? Pues sí. ¡Vamos! Que bonito, ¿no? Ha llegado la hora de la ciudad. No es que sea un especialista descalceador, ¿sabes? Pero viene el tapón preparado. Sí, pues este estoy haciendo el vídeo. Ah, sí. Voy a quitar la puntería. Hombre, un poco más, ¿no? Vamos a probar. Me enseñó. Vamos a ver algún gallego. Vamos a ver. Bueno, gallego, ¿no? ¿Dónde? De Asturias, ¿no? Nada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está fresca, ¿no? Por lo menos fría está, ¿no? Ey, pero está buena, ¿eh? Sí, sí. Hostia, el tapón como funciona, tío. Mira lo que... Esto es para los inútiles. Pues no sabemos hacerlo. Para no echar todo el vaso. Si nos ve algún gallego, asturiano y tal... Somos extremeños. Es lo que hay. Ni más ni menos. Muy rico. Bueno, señores. Pues nada. Última hora de la tarde. Anocheciendo. Veis aquí. Que no falla. Cangrejo de río. En un lonsán. Como veis. Nos ha pegado una lucha. Yo creo que épica. La verdad es que estos peces tienen otro sentimiento. Porque si estamos en un sitio que tiene peces grandes todavía. Pero si estamos en un sitio que tiene peces grandes todavía. Chicos. Al rebañar de los peces grandes que tiene. Tiene mucho más mérito. Aquí tenéis. Majestuosa carpa. Preciosidad. Sanísima. Una pasada de pez. Como veis. Nos ha dado una lucha que pensábamos que era... Tremenda. En la orilla. Alante. Ha sido precioso. Con las cañas de 8 pies, por supuesto. Madre mía. Que pasada de carpa. Y nada. Vamos a soltarla al agua. No era un barbo. Que también ha estado bien. Pero... Vamos ahí a... A soltarla. Bueno, señores. Por esta preciosa carpita. Ha dado una lucha épica. La verdad. Muchas veces los peces que no... Que no son tan grandes. Dan mucha más lucha que los grandes. Y la verdad es que ha sido una lucha... Tremenda. Vamos a soltarla. Que se vaya por donde ha venido. Bueno, pues... Se acabó lo que se daba, ¿no? Pues sí. Ha sido una sesión... Bastante interesante. Ha sido... Hemos tenido de todo. Hemos tenido sol. Hemos tenido frío. Hemos tenido viento. Lluvia. Hemos sacado carpas y hemos sacado barbo. Que es lo importante. Y menos mal que última hora ya nos ha dejado recoger. Sí. Aunque sigue haciendo aire, pero bueno. Nos ha venido bien para que se oren las cosas y tal. Pues sí, la verdad es que sí. Pero... En cuestión de peces yo creo que se nos ha dado bien, ¿no? Sí, sí, sí. No hemos sacado récord, pero hemos sacado unos barritos muy bonitos. La verdad es que dormimos, dormimos poco, ¿eh? Dormimos poco, sí. Me han picado mucho de noche. No hemos podido grabar bien porque hacía mucho viento. Lo que se ha podido grabar, se ha podido grabar. Así que... Bien, bien. Contento. Así que nada. Vamos a ver si llegamos a casa. Que nos queda un buen recorrido. Y vamos a ver si os gusta el vídeo, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en la próxima. Bien.